gracias Melfi por decirlo señores recuerden votar por el Panamá y también por Gris, voten por la pelada voten por la pelada si Melfi de nuevo será que se llevará Gris a otro lugar se llevará a otra oye espérate ya apenas cerrado que les gusta físicamente a ambos cuando se tienen así face to face que se ven hablen para ver que creo que no los escucho, hablen dale Gris, las damos primero bueno él me gusta mucho su sonrisa se lo he dicho, y sus ojos amiga Gris, tú sabes que son carillas sí, sí bueno los dientes de él no son carillas son naturales naturales no se le nota que son naturales tú lo probaste claro Miguel, ¿qué te gusta? de la Miss Gris de la Miss Gris bueno es muy hermosa me gusta su sonrisa y su cabello pienso que es muy bonita y todos lo pueden ver el cabello le huele bien bien, bien rico te adoro te adoro te adoro te adoro a prueba te adoro a prueba Gris te voy a ser bien honesta acá en Panamá la gente dice que ella ni fu ni fa así como así como cuando tú dices que Jorge no sabías qué decir de Jorge acá en Panamá era como que Gris no no, 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 no Gris no pero Manny lo mejor que tú pudiste hacer es juntarte con el real ahora 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 la gente no para de hablar de ti aquí en Panamá ya la gente ya están todas las empresas organizando la boda de ustedes Dios mío wow mira ahí ahí sorry Gris que te quite la palabra pero yo quiero responder a mí a mí me causa gracia ver a veces todos esos comentarios negativos no te miento que a veces me molesta pero sabes me parece me parece súper gracioso porque que ella sea así creo que a mí me ha demostrado que es una persona que transmite mucha paz y mucha tranquilidad entonces si a ellos no les gusta eso y prefieren caos pues ese es su propio problema yo creo que Gris tendrá su oportunidad poco a poco de ir demostrando la gran persona que es y ganarse el corazón de todos esos fanáticos que ahorita la están atacando así que yo creo que yo lo he conversado con ella tranquila y para adelante ya sabe la calidad de persona que es y se va a ganar el corazón de muchos sí yo también lo he dicho en varias ocasiones porque la gente se lo toma a pecho y voy a poner de ejemplo a Mare o sea Mare Mare juega con el público de arriba abajo la gente quiere que Mare salga de la casa y para mí Mare es contenido full en la red en el programa mira quién llegó mira quién llegó ¿Quién? está Mare ahí escribió ahí comentó Mare ¿en serio? ahí comentó está bien me invita le invita a la Mare únete únete Mare únete oye lo que iba a decir es que y Mare lo dijo y Mare lo dijo en una entrevista en una historia online esto es un reality la producción quiere show y yo le voy a dar show entonces la gente se lo toma como a pecho los seguidores se lo toman a pecho de insultar de decir cosas innecesarias al final eso es un reality Mare cálmate no mentira mira sobre eso que dijo Mare en realidad yo también quiero aclarar y que la gente no lo malinterprete si es un reality aquí hay muchas cosas que sí es como que ahí están haciendo show en realidad algo que que sí me gustaría que la gente sepa aquí nada lo que pasa es actuado somos reales los sentimientos que tiene cada uno son reales los problemas que tiene cada uno son reales Mare las veces que ha llorado eso es real esa es Mare ella nos lo ha dicho a nosotros que tanto dentro como fuera del programa esa es la actitud que ella tomaría y se le respeta porque cada quien tiene una manera de afrontar los problemas entonces que la gente sepa que sí es un show a la gente le encanta ver un show le encanta ver el drama incluso producción a veces nos pone situaciones en las que se crea ese roce para que pase ese drama pero todo es real todo es 100% real y me encanta que se lo vivan que también tomen apoyos a ciertas personas que se sientan identificados con otras nada más lo que yo siempre digo en realidad en vez de atacar simplemente apoyen y sean felices con el suyo y a otra cosa que leo por ahí a cada rato que dicen lo que ustedes critican nosotros no lo gozamos así que saquen sus propias conclusiones sí se lo toman con su vida personal todo entonces no tranqui disfruten del programa y ya ok oye chicos gracias Gris una vez más muy feliz gracias gracias Gracias.